Miki va a disparar la bombilla y se une no va a pasar nada Pero bueno, yo para... Yo ya le he dicho cien mil veces que no dispare Pero bueno, él es así de cabezón Así que él va a disparar y voy a enfocar a la bombilla Y se explota de la culpa de Miki Loz Venga, espérate, ¿eh? Dale Gracias